Hola, buenos días, buenos días de... ¿Qué día es hoy? Ay, me perdí. ¿Miercoles? Buenos días. Pues estoy haciendo un pastelito, ahorita les muestro, porque hoy me voy a San Francisco... No, hoy me voy hasta Los Ángeles y mañana seguimos hasta San Francisco. Entonces yo tengo que dejar un pastel que recogen hoy, tengo que dejar listo uno que van a recoger mañana. Y ya empecé, entonces deje y les muestro este que estoy haciendo. Y en cuanto vean, así como que la decoración de arriba van a saber qué es. Miren, ¿se imaginan el tema? Pues sí, es una spider web. Va a ser de Spider-Man. Este me lo encargaron ayer, una amiga de mi hija, y pues se lo ando haciendo. Y acá tengo los panes que voy a hacer ahorita. Son un Red Velvet. Y los tengo ya en plástico. Entonces sigo trabajando y les muestro... Miren, lo acabo de cubrir. Y ya voy a poner su borde que va a ser azul. Acá tengo más cremita lista para seguir trabajando, porque esto hay que hacerlo deprisa. Miren, lo acabo de cubrir. Y miren, aquí va ya. Nada más le tengo que poner unos ojos y unas perlitas plateaditas y listo. Por lo pronto yo creo que voy a empezar. No, voy a traer las perlitas y sí las voy a poner. Vamos a poner la perlita. Solo así, perlita plateada. Que es lo que tiene en la decoración. Este pastel creo que es para una persona que cumple como 25 años. O sea, no es un niñito, pues. Es a lo que voy. También a los grandes les gustan las caricaturas. Como a mí, me encantan Mickey Mouse. Ya esto es todo. En decoración. Rapidito. El pan, pan, panfetti. Medida 6 pulgadas para 10 porciones. Y... Ah, ¿qué más? Ah, te relleno no querían, pero lo puse puro whipped cream. Crema batida. Bueno, pues ya voy a empezar con el segundo pastelito. Como se me terminaron los cartones más chicos, pues. El pastel es un 8. Y el cartón es un 12. Ni modo. Por hoy, así lo voy a hacer. Y miren. El pan. Red Velvet. El relleno va a ser crema batida. Whipped cream. Eso es lo que quieren. Eso es lo que les voy a poner. Y déjenme les bajo para que vean. Aquí. Ok. No le voy a cortar. Pancita. Porque no es tanta la que tiene. Entonces vamos a poner el relleno. Y yo lo que hago así, ahorita al poner el otro pan, pues le aplasto para que salga el exceso. Y como es crema de la que va a llevar para cubrirlo, pues no importa. Aquí está el otro. Les estaba comentando al principio del video que voy a ir a San Francisco. Y desgraciadamente, tengo muchos años que no voy. Y la última vez que fui, fui al funeral de mi abuelo. Mi papá Manuel. Y ahora regreso a otro funeral. Yo sé que eso no está bien. Por eso tenemos que no estar tan alejados. Pero pues, así tocó. Y así que vamos a ir otra vez a un funeral más. Ay, no. No, no. Ponemos el tercer pan. Aplasto. Si sale exceso, hago esto. Para que se acomode. que salga lo que tiene que salir y ya para cuando lo estoy cubriendo pues no se vea esos pancitas que salen por los lados me imagino que saben cuáles les hablo porque a más de una nos ha pasado ok, entonces ahora sí a cubrir y empiezo a cubrir ya vamos a alisar con un poco de agüita se moja la espátula y alisa mejor y ahora aliso arriba igualmente mojo mi espátula y vamos a acomodar la cremita de acá de arriba tratando de hacer un borde un buen bordecito aquí vamos a cubrir porque hay un desnivel y ya con la misma crema se arregla queda la primera no se desesperen no se desesperen denle y denle y denle hasta que les quede liso es mejor que tarden pero entreguen un pastel lo más liso que puedan porque da mejor presencia mejor vista y hice más miren aquí ya lo humedecí la espátula y voy quitando el exceso otra vez hacia adentro y por último con la espátula húmeda ya le pasamos arriba y solamente alisamos para que ya quede bien aquí se ve algo miren aquí lo hago y me lo traigo esto es lo que voy a hacer primero en un tono que es el que ya tengo listo y después voy a sacar otro tono aquí ya hice un azul más fuerte vamos a ver si se nota acá porque el punto es que aquí en el pastel se nota a ver si se nota la diferencia miren aquí entonces a seguirle poniendo manchitas como que se difuminen vamos con otros miren ahí está como picas que les parece y miren ya quedó esa le puse eso que le ven es dorado matizador dorado y ya está listo solo le falta el cake topper el letrero que le voy a poner que no lo he hecho entonces manos a la obra a ver amigos no les mostré pero ya le puse los ojos a spider-man miren miren no son los más bonitos verdad pero bueno ahí está acá ya está el otro pastel y solo le falta ponerle el letrerito para que ya esté listo y así va mi trabajo y bueno aquí está el segundo pastel ya listo miren ya quedó terminado y está ahí porque le estoy tomando la foto final ya ando preparando la maletita para irnos me voy a llevar a mi niño porque al final él decidió que si quiere ir mañana es su cumpleaños y pues no es como que la mejor manera en que le vaya a celebrar pero pues me lo voy a llevar vamos por ¿qué? ¿tres días? ¿cuatro días? ¿tres? ¿cómo te regreso? jueves, viernes, sábado me iba a llevar estas dos maletas pero por esta aquí ponemos lo de los dos y acá he hecho los chuchulucos o sea la pinza del pelo el cepillo y todo eso hola pues ¿qué creen? que le vamos a dar el segundo retoque a mi hija antes de irme a mi a mi viajecito este porque ella no quiere andar veteada veteada significa unos pedazos de un color y otros de otro y debido a que ella tenía su cabello esta parte virgen esta parte pues ya quemada con rayos este entonces es necesario darle otro retoque para dejárselo más clarito no más parejito así que ahí les mostramos cómo queda y por aquí también está mi hermana de visita no no de visita di lo que me pasó dejé las llaves adentro y no tengo cómo entrar a la casa no está de visita yo no quería decir la verdad pero bueno no voy a desayunar resulta que salió de trabajar no tiene las llaves de su casa y como su manita está medio gorda no le cupo por el cerco eso no que pasó no le cupo por el cerco y trae hambrita entonces se vino a comer gracias a Dios yo tenía comidita hecha y ella la completó bonito con huevo y verdura y salsa que hizo la frito por ahí tenemos un short de cómo hacer la salsa de tomate acudan a él que nos vaya bien me mandas foto video a ver cómo te queda el pelo thank you bye bye él siente que va para Alaska acá ya nos están esperando en el carruaje de mi madre para agarrar caminito estamos en la casa de mi tía Toña acá en el valle de San Fernando y hicimos la primera parada aquí vamos a dormir y después le vamos a seguir en la mañana otras 5 horas de camino no pues sí pero los zapanzón delgado alto guapo ¿está hablando de mi papá? sí ya no hace comida porque ya alguien quiere comer en casa a veces todos se van hacia allá hacia el resto pero la mía no quiere comida a ver el platito de mi papá es que me da por no querer comer carne ensiladas de qué? ensiladas de queso y el chile relleno de queso y mi tía pues ni pollo ni carne ni no pues a mí me apoye y tú yo me agarré que te agarraste te ayudo y el chile relleno sí pero me llovió por el chile relleno con el chile relleno un resultado que es mucho mejor que ayer sean o ajén mira claro o o es el no la 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 r la Gracias.